Hola Depineros, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Depin en Español, patrocinado por Depin en Español.org, la página por excelencia entre la comunidad de Depin para hispanohablantes. Música y efectos por Anchor y Alexi Action, en Ghost, Motivation Upbeat and Samurai. Te recordamos que el episodio está disponible en todas las plataformas principales de podcast, pero si lo prefieres lo puedes escuchar directamente en nuestro sitio oficial. Solo sigue el enlace a la misma desde el menú superior de nuestra web. Hola, mi nombre es Sebas y hoy estaremos conversando con Opic, un amigo muy importante de nuestra comunidad, quien además cuenta con un blog personal llamado El Espíritu de Kusanagi, donde publica información de tecnología. Bienvenido y cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sebas? Bien, contento por retomar otra vez los podcast con ustedes, pues yo ya colaboré con ustedes hace tiempo, pero bueno, por ahí ve su mortigo pues andaba en mi mundo, por decirlo de una plataforma, ¿no? Y bueno, y otra vez lo he vuelto a retomar, igual que vosotros también habéis retomado esto de los podcast y bueno, aquí vamos a ver si somos capaces de darle cierta continuidad. Y estamos tratando de hacer lo posible, ya este es nuestro segundo episodio después del retorno del podcast. Así que vamos a ver cómo nos va y tratar de darle continuidad. Vamos en ello, vamos. Terminando la presentación de nuestro invitado, vamos de lleno con el episodio número 25 del podcast. Hoy quiero proponer dos temas. Primero, aclarar un par de preguntas frecuentes que han surgido en nuestro grupo de Telegram, llamado Depin en Español. Y segundo, una conversación con Opic sobre aquellas aplicaciones que son tus preferidas. Comenzando con las preguntas. ¿Existe versión de Depin para 32-bit? Vale, actualmente no, no existe ninguna versión o ISO de 32-bit para Depin. La última fue en, nada menos que en junio de 2014, Depin 15.4 y ya no tiene soporte, así que no es recomendable instalarla. Y luego respecto a esto de los 32-bit, pues que la gente tenga en cuenta que tiene que ser muy, muy, muy viejo el ordenador para que no soporte, pues la ISO de de 64-bit. Los últimos procesadores de 32-bit de Intel, por ejemplo, son del año 2000. Que luego sacó los de 64 para hacer competencia AMD que hacía pues un año, había sacado los suyos de 64-bit. O sea, vamos, que no, en general una computadora más o menos normalita, que no sea, bueno, del 2000, estamos hablando de 20 y pico de años, o sea, tendría que ser re vieja. Ya ni arrancaría prácticamente. Vamos, que una de 64-bit iría con prácticamente cualquier ordenador. No debería haber problema. Mucha gente suele pensar que su ordenador es de 32-bit, el procesador como tal es de 32-bit, porque Windows solía instalar las versiones de 32-bit en todos los equipos que tenían menos de 4 GB de memoria RAM. Cierto. Entonces eso creo que ha llevado a bastante confusión. Cierto es que, a ver, que si tú no tienes más de 4 RAM, pues de nada te vale poner la de 64-bit, pero si es la única que hay, pues bueno, no queda de otra. Se instala y listo, no hay problema. Así es. En cuanto a hardware, el procesador va a ser compatible. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los requisitos mínimos del sistema? Sí, para que Dipping funcione correctamente, le hace falta un mínimo de 4 GB de memoria RAM. Y luego también el requisito mínimo de almacenamiento son 64 GB. Que bueno, no creo que haya problema con 64 GB de almacenamiento. Creo que la mayoría de almacenamiento actualmente tienen más. Y respecto a la gráfica, sí que pide una gráfica medianamente decente. Sobre todo con las integradas. Ojo con eso, porque las integradas, si el ordenador es viejo, pues la integrada no va a ser muy decentía y puede que haya problemas con Dipping. Bueno, yo el tiempo atrás tenía una 7030, que claro, es una dedicada, pero no es una gráfica de más calidad y Dipping mandada de maravilla. Vale, 7300. Si no, porque con las dedicadas, aunque sean medianamente viejas, pues tienen suficientemente potencia como para superar a las integradas de la misma época. Entonces pues supongo que, supongo no. O sea, el problema es las integradas si son viejas, si son dedicadas y son algo viejas. Continuamos. No, no hay problema. ¿En qué se basa Dipping? Sí, Dipping 20.9 está basado, basado en Debian 10.10. Pero, ojo, porque Dipping 23, que recientemente lanzó la Beta Jam, no tiene base Debian. O sea, bueno, ya el que siga más o menos la noticia de Dipping, saben que ellos están abogando por su, postando por su propia base. Entonces no va a estar basado en ninguna distro, sino en la propia suya, como puede ser Arch, como puede ser Rehat o la propia Debian, que no está basada en ninguna distribución. Ya, seguimos con el camino hacia la base propia de Dipping. Entonces, hablando de la versión 23, en ella, ¿se puede instalar Archivos.de o bien los Flatpak? Vale, los Dev hay que, claro, como ellos están apostando ahora por su propia base, digamos que a lo mejor todavía no han abandonado totalmente los Dev, supongo que en su momento lo así harán. Funcionan, pero hay que tener cuidado con librerías, con las librerías. Habrá algunas que tienen las librerías y entonces funcionarán y habrán otras que no, que no, que le faltarán algunas librerías y no van a funcionar. Y luego los Flatpak, al ser un sistema independiente, aislado, en teoría debería de funcionar, digamos que tenemos que esperar a que salga de la beta para ver exactamente cómo encajan todos en Dipping, en la nueva base. Digamos que los Flatpak son como pretende ser los LinkLong, o sea, algo parecido, a Snap, a App, a Appimagen, algo apartado del sistema para darle mayor seguridad. La siguiente pregunta es algo que ya comentamos en el podcast anterior junto con Isaias Batvian, pero que mucha gente lo sigue preguntando. Es en cómo actualizar a Dipping 23. Hay que, vale, primero, lo primero es actualizar de la 20 a la 23. No va a ser posible desde la terminal ni desde el centro de control. Los chicos de Dipping han desarrollado una herramienta de actuación exclusiva para hacer la transición entre una y otra versión. Así que no es con terminal ni desde el centro de control. Luego, ya una vez que estemos en Dipping 23, para mantener actualizado el sistema operativo, tampoco va a funcionar la terminal por la nueva paquetería. Entonces, ahí también tenemos que andar con un ojo y, de momento, hasta que sepamos más de cómo es todo esto, utilizar también el centro de control para, en este caso, el centro de control para las actualizaciones del sistema en la versión 23. Hablando de tarjeta gráfica, sabemos que la relación entre AMD y Linux es bastante buena, que nunca ha habido grandes problemas con ellos, pero distinta es la situación con NVIDIA. Para este último, ¿es necesario instalar los drivers privativos del equipo verde en Dipping? Vale, a ver, como mucha gente dice, si funciona, pues no, 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 no te calientes. En NVIDIA, lo que son los drivers privativos, no vienen en Dipping. Pero si vienen los Free, los Open Source, que son nubos, y si no vas a jugar, si es para uso general, no hace falta, no hace falta, digamos, entre comillas, arriesgarnos, ¿no? Con los drivers privativos. Lo cierto es que el desempeño de los nubos en juego, pues no es lo mejor del mundo. Entonces, si tenemos una gráfica más o menos potentilla con NVIDIA, pues bueno, podemos probar instalándolo. Pero vamos, que si no vas a jugar, podemos dejar los nubos. Y como consejo, que es que van a hacer el intento de instalar los drivers privativos, hacer una copia de seguridad del sistema, hacer un clonado del disco, cualquier sistema de recuperación es factible. Sí, ahí está aprovechando, aprovechar que para eso Dipping, si lo has instalado de forma automática, hace ese, o sea, tiene esa opción, porque si lo haces manual, tendrás que buscar entonces una herramienta. Claro, el sistema automático nos muestra en el ROOP una opción de recuperación. Siguiente pregunta. ¿Cómo creamos un USB para instalar Dipping? Vale. Si estamos en Linux, vamos a empezar por Linux. Hay varias opciones, como puede ser Valena Edge, como puede ser Ventoy. Ventoy tiene la ventaja de que puedes poner varias ISOs en la misma USB. Por supuesto, hay que bajar la ISO y quemar la ISO con el programa que estás usando, con Valena Edge. Bueno, con Ventoy, realmente, con colocarla en el pendrive, ya él se encarga. Y si estás en Windows, pues bueno, tienes Rufus, que creo es de los más populares. Valena Edge, creo que también está para Windows, no recuerdo bien. Y la ISO de Dipping, en Windows, trae también una herramienta para crear USBs boteables. Sería en la misma ISO, una vez descargada, doble clic para que se monte la ISO. Y entonces verás lo que hay dentro de la ISO. Ahí hay un archivo Excel, hay que buscar ese archivo Excel, sacarlo de ahí, o sea, copiar y pegar. Y entonces ya tienes la herramienta para crear USBs boteables de Dipping, que es la propia de Dipping. Y de estas que mencionaste, la que yo utilizo es Ventoy. Creé un pendrive de 16 GB, si no me equivoco, y tengo la ISO de Dipping, de Windows, de Linux Mint, unas cuantas distribuciones más listas para botear. Sí, sí, esa también es una de las que más me gusta a mí. También tengo un pendrive con varios también. Ya con estas dudas aclaradas, vamos a lo que nos convoca. Ahora, ¿cuáles son tus apps más utilizadas? Y para esto, vamos a ir por secciones. Primero, gestor de contraseñas. Vale, gestor de contraseñas. Vale, yo antes de explicarte lo de gestor, vale, yo como tengo dos ordenadores, pues bueno, uno es gaming y otro es el que yo considero de trabajo. Claro, no comparto las mismas apps, pero las contestas que te voy a dar con estas apps van a ser más orientadas al ordenador del trabajo. Y vale, gestor de contraseñas, es el que utilizo, aunque he probado el Kipass XC, pero de momento el que más me ha gustado ha sido Bitward, el gestor de contraseñas. Y se me ha hecho imprescindible porque tengo como tres millones de contraseñas, por ahí más o menos. Entre correos, el tema del blog, el canal, la plataforma donde tengo los canales de vídeo, el Spotify, el Deezer, el Wordpress, o sea, ya era inviable, ya era una locura. Y bueno, lo del papelito, ya no me terminaba de dar seguridad. Y entonces nada, vamos al gestor de contraseñas, Bitwarding, que encima también lo tengo en el móvil. Y que es una de las diferencias por las que me convence más que Kipass XC, porque Kipass XC te crea un archivo local. Y es un archivo local que está encriptado para que nadie lo pueda mirar, por supuesto. Y Bitwarding no es vía web o servidores. Y entonces puedes tener vinculado en el teléfono y también lo tengo en el ordenador. O sea, los cambios que hagas en un lado aparecen en el otro lado. Entonces, por eso es por la que me decante. Yo he probado varias de estas aplicaciones, bueno, las dos que tú mencionas, y nunca me han terminado de convencer. Siempre termino volviendo a un mensaje en Telegram que tengo ahí guardado y lo edito cada vez que voy ahí guardando una nueva contraseña. Es una forma también de guardar cosas. Cada web con lo que mejor le sirve. Es un método, ¿no? Bueno, siguiendo. Almacenamiento de archivos en la nube. Vale, por cierto que Bitwarding está en D-Pines, ¿no? Si no me equivoco, está en D-Pines, sí. Almacenamiento, vale. Yo uso, de entre las que he probado, bueno, tengo, por cierto, dos. Pero la que más uso es Mega. Mega 5 o Mega, como la quieran llamar. También tengo Dropbox. Me parecen las dos para mí, desde mi punto de vista. Las mejores en cuanto a prestaciones, en cuanto a interfaz, sobre todo interfaz y funcionamiento. Lo que pasa es que Mega tiene 20 GB gratuitos y Dropbox solo tiene tres o dos. No, eran dos. Dos. Solo tiene dos y solo puedes vincular tres dispositivos. Entonces es una limitación bastante grande. Por eso me decanté por Mega después de haber probado otras pocas también. P-Cloud también está bastante interesante. La de Google también hay forma de vincular la parte de la nube utilizando cuentas. Y tiene 15, pero no sé, la que más me gustó es Mega. Y la utilizo sobre todo porque en el ordenador de trabajo tengo tres almacenamientos SSD. Entonces yo normalmente cuando voy a compartir archivos utilizo Warpinator. Pero claro, tienen que estar los dos ordenadores encendidos. Como tengo dos ordenadores, el gaming y el de trabajo, pues si tengo que pasar una cosa entre uno y otro, Warpinator y te lo hace al momento. Pero claro, si tengo tres discos y dos de ellos están apagados, Warpinator no sirve. Entonces pues, por eso utilizo Mega. Se me hace también bastante necesario igual que el gestor de control 6. Almacenamiento de archivos en la nube hoy en día es muy necesario. Y Mega es una solución bastante práctica. También la utilizo bastante. Y mencionar también que está en Depines. Aplicación para mensajería. Yo la que utilizo, la única que utilizo, porque yo no tengo WhatsApp, es Telegram. Es la que uso y desde que la uso, pues tengo menos amigos. Tengo que admitir. ¿Y eso por qué? Claro, porque la mitad de los amigos o más de la mitad de los amigos usan WhatsApp y no te le dirás. Entonces he perdido a mí. Solamente son amigos cuando los ves presencialmente. Sí, sí, ahí he estado. Bueno, también los llamo. Algunos que yo les da más confianza, pues tengo algunos que no tienen Telegram y son de confianza. Entonces los llaman. Por el fin y al cabo, hay que llamarlos de vez en cuando. Pero de resto, pues sí, en Telegram puedo tener un chorro de amigos en WhatsApp. Mejor dicho, en Telegram, pues bueno, son bastante menos. Pero bueno, no uso solo Telegram como app de mensajería. Tiene muchas más características que, por cierto, WhatsApp está en algunas de ellas, está también introduciendo. Como puede ser lo de guardar archivos, ¿no? Tiene lo de mensajes guardados. Pero también si tú sabes cómo gestionar los canales, te puedes crear un canal privado y lo puedes utilizar para meter fotos o cualquier tipo de otro tipo de archivo. Puede ser Excel o lo que sea. Yo también lo utilizo porque tengo ahí un canal de Telegram del Espíritu Kusanagi. También lo utilizo para publicar mis cosas. O también lo utilizo mucho también para leer. O sea, como si fuera un agregador lector de noticias feed, RSS. Porque hay muchas webs que también publican, que comparten sus archivos y sus artículos. Ahí, como puede ser Shataka o Muy Computer o Marca o el propio Dipin también tiene un canal en Telegram. Que respecta Europa Pre, entonces lo utilizo mucho Telegram para leer, para entrenarme al día con el tema de noticias de tecnología, noticias del día a día, como pueden estar en Europa Pre, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que es una aplicación muy potente. Y en algunos aspectos Telegram como que sale de la categoría de aplicación de mensajería, porque en muchos casos se utiliza para otras cosas o con otras funciones. Sí, nosotros el otro día la utilizamos como si fuera un Discord, por ejemplo. Es otra función que tiene, porque estábamos con lo del juego y ahí nos pusimos el canal y ahí nos estábamos comunicando. Y en algunas ocasiones también, antes de probar otras opciones, lo utilizamos para grabar podcast. ¿Para grabar podcast? Sí, tiene una función que tú en el chat comienzas a grabar lo que estás hablando en el chat de voz. Entonces cuando terminas de hablar y cortas la llamada, el archivo que grabó lo sube a la misma mensajería. Pues mira, eso sí que no lo sabía. Y continuemos. Vale, bueno, yo uso, a ver, el favorito o el que más uso es Firefox, por supuesto. O Firefox, como digo yo, españolizando el nombre, Firefox. Pero cierto es que Brave y Vivaldi los uso también un montón. Yo intento cuando tengo opción, porque yo sé que hay veces que hay programas que son muy complicados y utilizar tres programas complicados, pues como que no. Pero si más o menos son cosas, vamos a decir, relativamente facilitas, como los navegadores, por lo menos me parecen facilitas, pues me gusta usar opciones y conocer opciones. Y bueno, cada vez que sale un navegador nuevo, lo suelo probar en una máquina virtual que tengo. Y vale, y me gustan, me gustan los tres, creo que son bastante buenos. Cada uno tiene sus características, sus cositas, ¿no? Por ejemplo, me gusta mucho de FireFollow, de los contenedores, que me parece algo muy, muy, muy interesante, que es para independizar las sesiones. Por ejemplo, yo entro en una web con una cuenta. Si tú entras a esa web y quieres loguearte en otra cuenta, no puedes, porque el navegador, digamos que comparte las pestañas, la información entre las pestañas. Pero con los contenedores, ¿no? Independiza, digamos, las pestañas. Entonces a lo mejor tú tienes, yo qué sé, por decir algo, PC Componentes. Entras con una cuenta y luego abres la otra pestaña en un contenedor. Y parece algo bastante interesante. Luego también tiene el Relay, que es para ocultar o enmascarar tu correo. O quiere hacer una prueba en una web. Y bueno, tú dices, bueno, no sé si poner mi correo real, por si acaso, porque no sé. Entonces con Relay, pues lo enmascaran, le ponen un correo que no es el tuyo. Luego va el traductor. Y luego pues Braille, pues lo mismo. Braille tiene su buscador, su propio buscador, el BrailleSearch, que lo estoy utilizando con Braille y me gusta. Igual que en Firefox utilizo el Ducturgo. Tiene también el Braithalk, que es para videollamadas. Tiene el Braithnew, que es como si fuera un agregador lector de noticias. Luego Vivaldi tiene un traductor, tiene correo, tiene calendario, tiene feed. O sea, me parecen tres navegadores muy potentes. Los mejores. No lo sé. No soy partidario muchas veces de catalogar algo como lo mejor, sino más bien como lo más adecuado a veces, o lo que mejor se adapta a uno, no sé. Entonces, yo la verdad que a pesar de que Firefox es el que por un puntito utiliza más, también utilizo bastante los otros dos. Personalmente, el que más utilizo es Firefox también. Desde hace muchos años creo que desde que empecé a trabajar con el computador es el que utilizo. Pero sí, como dices tú, también soy de probar navegadores. He probado Vivaldi, he probado Braille, probé Opera, Opera GX, parece que se llama la versión gaming. Probé Chrome. Pero siempre termino volviendo a Firefox. No hay caso que me encante otro navegador para quedarme con él. No, a mí tampoco como para sustituirlo. Sí para mejor adoptar otro, pero para sustituirlo de momento tampoco he encontrado. Lo que sí cambió y he cambiado, bueno, y ahora estoy con otro, es el navegador de búsqueda, el Search Engine. Sí, el buscador. Estuve mucho tiempo utilizando DuckDuckGo en reemplazo de Google. Pero ahora estoy utilizando Ecosia. Ah, vale, lo conozco, sí, sí. Un día dije, si alguien va a vender mis datos, prefiero que sea Ecosia y que haga algo productivo con ellos. Por ejemplo, yo por ejemplo tengo DuckDuckGo en Firefox, pero en Braille utilizo el propio suyo. Y en Vivaldi utilizo Quank, uno que también conocí hace, bueno, ya lo conocía desde hace un tiempo. Pero cierto es que en Vivaldi también me ha dado por probar Starpage. También he probado Escocia, creo que también lo he probado. O sea, lo tengo en Vivaldi pues una temporada uno, una temporada otro. Y así se va rozando. Sí, sí, para darle hay que ser un poquitito consciente, ¿no? De que todos queremos ganar o no las pelas para vivir. Entonces pues hay que darle de comer a los demás, ¿no? Hay un poco de información para que vendan. Bueno, y continuando. Suite de Ofimática. Sí, vale, ok. La principal es LibreOffice. Esa también es algo que yo siempre instalo sí o sí. A no ser que venga ya instalado. Y también uso bastante OnlyOffice. Ahora, por ejemplo, estoy probando FreeOffice de Softmaker. Pero la más que yo uso y la que más controlo, la que más sé los truquitos, pues es FreeOffice, porque es la que llevo usando desde que dejé de piratear el Microsoft Office. Y vi que, bueno, que era válida, que era buena, que para el uso personal y para más va genial. Y bueno, ando también aprendiendo con OnlyOffice, porque me parece también una suite ofimática bastante interesante. Creo que a lo mejor puede tener un poco más de compatibilidad con los archivos de la suite ofimática de Microsoft. Pero no es algo que me quite el sueño al que sea o no sea compatible con Microsoft. Y bueno, y también pues eso, FreeOffice la descargué hace poco, la estoy probando. Tiene buena pinta, FreeOffice es la versión gratuita de Softmaker, que es una empresa que tiene su propia suite ofimática. Y lo poco que he probado de momento, pues también parece bastante interesante. Y la que yo más utilizo es WPS, que no está dentro de las que tú mencionas, pero que debe suponer que también la has probado. Y por contraparte también tengo LibreOffice, porque, bueno, me pasó tiempo atrás que, por ejemplo, WPS no me mostraba de manera correcta las fórmulas matemáticas. Entonces ahí sí tenía que abrir los documentos con LibreOffice y trabajarlo en LibreOffice. Sí, yo de todas formas así, WPS, la he probado. Lo que pasa es que en algunas distros no está traducida, en nuestras sí, porque todo depende de la comunidad que lo traduzca, ¿no? Porque para Linux, no sé por qué, no la han traducido. En su momento estaba traducida y luego salió una nueva versión, la dejan de traducir. Entonces, bueno, por eso a lo mejor no le di tanta importancia, pero también la considero una interesante suite ofimática. Esto hay que decir. Bueno, mencionar que todas las aplicaciones que se han nombrado están disponibles en la tienda de DEPINES, que es mantenida por la comunidad. Y en el mismo caso, como dices tú, la traducción para WPS está allí en nuestra tienda. Ahí está, claro. Por eso les digo que en algunos sitios tienes que estar con la versión inglés, buscar la vida, pero claro, ya en DEPINES está el paquete para traducir. Y bueno, en vista de la hora, vamos a dejar esta conversación con Opic hasta aquí, porque ya el editor, director, productor nos retó la vez. Pasaba por el largo de los capítulos. Entonces, no quiero que vuelva a pasar, ya. De todas formas, ya retomaremos esta conversación en otro momento, seguimos. Seguimos hablando de aplicaciones o de más cosas, ya no hay problema, que hay más días. Tenemos Opic para rato. Sí, 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 tenemos Opic para rato. Bueno, Opic, ha sido un gusto conversar contigo. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, ¿qué despedirte, supongo? Sí, sí, bueno. También ha sido un placer de mi parte estar aquí, que ya nos veremos en otro momento. Confío en no haberlo hecho tan mal y poder seguir colaborando. Y bueno, y un poco, si queréis ver mis trabajos, mi blog, lo que hago, lo que no hago, lo que es, como ya mencionaste, el espíritu Kusanagi, pues en él, puedes echarle una visual, donde hablo sobre todo de tecnología, de Linux, y en él también hay enlace, pues al canal de Telegram, al canal de Dailymotion y al de Odyssey. Y nada, y ya nos vemos en la siguiente ocasión. Ha sido un placer. Y a todos nuestros escucha, si tienen algún comentario que hacernos, quieren proponer algún tema o simplemente felicitarnos por nuestro gran trabajo, o pueden hacerlo directamente en nuestra web, devineensespañol.org. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo episodio. Chao.